Esta familia quiere respetar la última voluntad de su hermana fallecida, pero hay un obstáculo que podría nublarlo todo. Muy buenas tardes, ahora la sesión doña Leonardo y don Raúl. Bienvenidos ambos. ¿Cuál es su casa? Hola. Yo vengo a demandar a mi hermano para que me ayude a recuperar la casa que nos dejó nuestra hermana que se quitó la vida. ¿Cuándo ocurrió eso? Ocurrió el 16 de junio del 2020. ¿Tres años? Sí. ¿Y ella dejó una casa? Sí, dejó una casa con dividendo leasing, donde yo hice todos los trámites con mi mamá y ahora por motivos que se me escapan de las manos, estamos a punto de perder la casa. ¿De perderla? Sí. ¿Por qué? Porque mi hermana tenía un marido y el marido ahora está reclamando la casa. Por eso yo vengo a decirle a mi hermano que de verdad me ayude, porque yo ya sola no puedo. ¿Y por qué dice que su hermana le había dejado la casa a ustedes? Porque, a ver, si su hermana no hubiera tenido marido, los que el heredero de su hermana, si es que no dejó testamento, son sus padres. Sí, lo que pasa es que mi hermana dejó una nota, una carta intestada, y mis papás quisieron respetar la última voluntad de mi hermano. Ah, ya. O sea, ustedes suponiendo que no había marido, esta casa que le correspondía a los papás, los papás se lo iban a pasar a ustedes. Claro. Porque su hermana había expresado la voluntad de que quería que la casa quedara para ustedes. Claro. ¿Sí? De hecho, yo tengo la carta acá, o sea, en foto. Si quieres, se la puedo mostrar. Sí, muestra bien. Hasta bastante poco elegible, sí. Sí. Esto lo habría escrito... Abajo, en el informe de la PDI, está escrito. Mi casa y todas mis pertenencias, se las dejo a mis hermanos. Ya. Don Raúl, ¿qué opina usted de lo que ha dicho su hermana? Ella dice que al fallecer la tercera hermana, en junio del 2020, dejó una nota que la pude ver, que está en un informe. Así que puedo certificar que, por lo menos la policía estimó que era una nota de ella, donde establece que su deseo, su último deseo, es que esta casa quedara para ustedes dos. Si bien eso no tiene el valor de un testamento, ni mucho menos, sí es un reflejo de la voluntad que tenía en consideración su hermana, o del deseo de ella. Propiedad que, según doña Leonardo, están a punto de perder hoy. Y ella necesita su ayuda esa. Claro, o sea, igual me llama la atención, por parte de toda la situación que estamos viviendo, porque en verdad yo sí he ayudado dentro de todo lo posible, entendiendo que tenemos nuestra vida personal, nuestros problemas, el duelo mismo. He hecho todo lo que ha estado a mi alcance para poder ayudarla, pero igual apareció ahora, bueno, mi hermana, ella viajó a Londres, y allá conoció a este chico con quien se casó en Londres. Ah, es extranjero, ¿no? Sí. ¿No es chileno? Sí, claro. ¿Y se casó en el extranjero? Sí, en Inglaterra. Y bueno, llegó ahora, como me comenta la ley. ¿Y ellos estaban juntos al minuto del fallecimiento? No. ¿Habían terminado como pareja? Claro. ¿O estaba de viaje? Yo era muy cercano a mi hermana. Ya. Entonces entendía que ellos ya habían terminado su relación y ya no estaban juntos acá en Chile. ¿Hacía cuánto? Una semana aproximadamente, dos. Ah, muy poquito. Sí, ya tenía una relación muy desgastada, en verdad. Ya. Entonces, eh... ¿Y cuánto había durado la relación? ¿Cuánto había durado más o menos? Entre que su relación y el matrimonio deben haber sido unos tres, cuatro años. Ya. Entonces, en ese sentido, posterior al fallecimiento, yo ayudé a mi mamá a hacer todos los trámites que había que hacer. Entonces, en ese sentido, igual, en ese momento yo estuve súper ahí con la situación. Entonces, igual creo que sí, en gran parte he estado ayudando con todo lo que pasó después. Tal vez ahora, que descansamos en la espera del trámite, de la posición efectiva, sí puede ser que a lo mejor me he distanciado un poco de la tramitación. Pero ahora que sabemos lo que está pasando, obvio que me importa y claro que quiero ayudar en lo que pueda. Él se acercó, la expareja de su hermana se acercó a ustedes, habló con ustedes, conmigo no. No, pero le hago un resumen. Él vivía en la casa de mis padres porque después que pasó todo esto, mis papás le dieron acogida, vivió como un año y medio. ¿Volvió cuando se enteró de la noticia? Es que lo que pasa es que él nunca salió de Chile. Ah, estaban separados pero seguían viviendo acá. Sí, él estaba en un hostal. Entonces nos tratamos de comunicar con él, que nos costó como un día, porque él no nos respondía el teléfono. Cuando le informamos, como que desapareció, después apareció, lo llevaron a vivir a Paine, se fue a vivir con mis papás. Y él dijo que se iba a ir, cosa que nunca se fue. Entonces vivió como un año y medio con mis papás. Después mi mamá lo sacó de la casa porque se enteró que él ya tenía una relación con otra persona. Entonces obviamente como familia nos dolió. Y es ahí cuando Raúl y yo le ofrecemos la casa, porque estaba desocupada, para que se fuera a vivir ahí. Y nosotros solamente le cobrábamos... ¿Qué casa? ¿La casa que era de su hermana? Sí. Solamente le cobrábamos lo que era para pagar el dividendo, 150 mil pesos, nada más que eso. Entonces, Raúl... Espera un poquito, Leo. Es que para poner en contexto, lo que pasa es que cuando mi hermana falleció, ella no falleció en la casa que estamos en cuestión. Ella falleció en un departamento que yo le arrendaba acá en Santiago, en ese periodo. Porque como le dije anteriormente, éramos muy cercanos. Entonces, entendiendo que ella no estaba pasando por una buena situación, le ofrecí arrendarle un departamento para que ella pudiera vivir... ¿Y en esa casa que vivía entonces? La arrendó a gente... Ya, a un tercero. A terceros. Entonces, ahí siempre vivió gente, pero gente que nosotros no conocemos. Por lo mismo, Leo está comentando que después le pidió a David que se fuera a vivir allí para que tuviera un espacio. Pero nunca... Yo considero que él no tiene derecho sobre esa propiedad. Porque si es el cónyuge de su hermana. Pero no es válido en Chile. ¿Por qué no? Nunca legalizaron el matrimonio acá. Ah, es un matrimonio que realizaron en extranjero y no inscribieron en Chile. Claro. Sí. Ahora él lo inscribió hace como dos meses, creo. Y... ¿Dos años después del fallecimiento de su hermana? Sí. ¿Tres años después? Tres años. Y de hecho, cuando se le comentó a él lo que sucedió con mi hermana, él nos abandonó. No se hizo cargo. Como le decía anteriormente, yo tuve que participar de todo esto en conjunto de mi mamá. Porque mi hermana, lamentablemente, también se cambió el apellido. Entonces, yo no figuraba como hermano para poder hacer los trámites. ¿Su hermana se cambió los trámites? Sí. Entonces, a ver, sí entiendo. Esta historia parte con una relación de su hermana con un señor en Inglaterra. Contrae un matrimonio allá. Termina viviendo en Chile. Su hermana se quita la vida. Tres años después, él inscribe el matrimonio. Y por esas inscripciones que ustedes temen, que pueden perder la casa que ustedes ya habían hecho la posesión efectiva y deben haber aparecido en ese minuto como herederos sus padres. Sí, pero el trámite está en curso. ¿El de la posesión efectiva? ¿Y no han hablado con él respecto a si tiene interés sobre la casa o no? Es que en lo que yo le decía anteriormente, cuando yo lo saqué de la casa, él a mí me dijo. ¿Cómo lo sacó de la casa? Cuando yo a él le pedí que desocupara la casa, él vivía en la casa. Sí, hasta ahí quedamos. Ya. Por X motivos, yo le pedí la casa. Y él me dijo que no iba a salir de la casa porque la casa era de él. Le pertenecía a él por derecho por ser esposo de mi hermano. Y ahí me dijo que iba a legalizar el matrimonio, que iba a hacer todo lo posible para quedarse con la casa. Ahora, lo que a mí me parece extraño es que aquí no estamos hablando de un desconocido. Estamos hablando de una relación de su hermana con ese señor, por, usted dijo, tres, cuatro años de relación. Una persona con la que su hermana contrajo matrimonio. Se casó con él. Que vivió en la casa de su papá y que vivió con el acuerdo de ustedes en la casa de la hermana. Entonces, ¿por qué hoy lo quieren dejar fuera de todo? ¿Por qué él actuó de mala forma? ¿A qué se refiere? Bueno, pasaron como seis meses y él empezó a tener una relación con otra chica. Además, él nunca se hizo cargo de nada de los gastos fúnebres de mi hermana. ¿Tenía cómo hacerlo? En su momento, sí. O acercarse a nosotros propiamente, o sea, prestarnos ayuda emocional. ¿Pero si estaba viviendo con ustedes en ese minuto? No. ¿Con su papá? ¿Usted mismo me dijo? No, eso fue post. Ya había pasado tiempo, en verdad nos dio... Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo había pasado? Más que todo nos dio pena o lástima saber que él estaba viviendo en una hostal acá en Santiago y había COVID en ese tiempo, él no podía regresar. Pero usted, en un minuto, ¿ustedes estuvieron dispuestos a perdonar que no hubiera sido participativo de los gastos de funerales y de todos los procedimientos que hay que hacer con su hermana? ¿Y dos años después les molesta? Sí, a mí me molesta mucho porque lo hace a escondidas. ¿Qué cosa hace a escondidas? Él nunca me dijo que iba a inscribir el matrimonio. Entonces, si él se hubiese acercado a nosotros... ¿Pero usted no lo sacó de la casa? Sí, pero... ¿Por qué le iba a avisar él? Porque yo tenía documentos que quizás le pudieron servir en su momento. Y quizás no quería preguntarle, eso usted lo sacó de la casa. Y también por respetar la voluntad de mi hermana. ¿Su hermana se quita la vida después de haber terminado con él hace una semana? Sí, pero ellos igual estaban mal hace mucho tiempo. No era la primera vez que habían terminado. De hecho, en su relación, cuando ellos llegaron a Chile, después él regresa a Inglaterra y después vuelve como a tratar de solucionar la... O sea, recuperar la revolución. Si una persona se mantiene casada, viviendo junto, y hoy descubro que esa persona me fue infiel, por ejemplo, y sufre un accidente, ¿usted cree que es posible alegar en un tribunal o en alguna parte que saquenlo de la herencia? Porque si bien estuvieron casados cuatro años, este señor, justo la semana en que esta persona fallece, le había sido infiel. Ellos igual, de todas maneras, no se regresaron juntos a Chile. Se regresó primero mi hermana, porque ellos ya no tenían una relación buena. Y después él regresó al saber que Gisela ya estaba viviendo en un departamento, acá en Santiago Centro, y como a tratar de recuperarla un poco, por decirlo, pero la relación... Estaban con problemas de pareja, pero estaban casados, legalmente casados. ¿Qué pasa a nuestro psicólogo, Marisol Sagredo? Quizás tú, desde la emoción y la psiquis, puedas entender algo que en datos no me cuadra. Si tengo una persona con la que yo creo que no merece nada, no lo recibo en la casa, y no me doy cuenta tres años después de que no merece nada. No me cuadra esta relación, como no tenemos relación, pero sí tenemos relación. No nos llevamos, pero sí lo ayudé, sí lo acogí. No me hace mucho sentido. Es un caso difícil, Carmen Gloria, porque conversé con ambos, incluso con la madre de ambos. Y hay cosas que yo no puedo revelar acá. Pero sí puedo decir que la relación de ellos no comenzó como una historia de amor. En una primera instancia tenía más que ver con adquirir los papeles para poder quedarse allá. Entonces, era más bien como un acuerdo, no una relación amorosa. Y este acuerdo fue mutando por conveniencia para ambos lados, y empezó a ser una relación muy tóxica, y que conllevó que ella volviera a regresar a Chile. Él volvió. Por lo tanto, es como que hubiesen intentado como familia que esto funcionara, sabiendo que no estaba funcionando. Y en esta familia hay muchos secretos en donde su hermana hablaba solo con ellos, no hablaba con los papás. Por tanto, los papás veían una cara de la historia, no veían la otra. Y eso hace que sea muy difícil poder explicarlo. Pero sí puedo decir que no era una historia de amor, sino que tenía más bien que ver con ciertas conveniencias, y que en el minuto en que ellos necesitaron que David se comportara como el marido de Gisela, no estuvo. Y en esta familia hay muchos secretos en donde su hermana hablaba solo con ellos, no hablaba con los papás. Por tanto, los papás veían una cara de la historia, no veían la otra. Y eso hace que sea muy difícil poder explicarlo. Pero sí puedo decir que no era una historia de amor, sino que tenía más bien que ver con ciertas conveniencias, y que en el minuto en que ellos necesitaron que David se comportara como el marido de Gisela, no estuvo. No estuvo para el funeral, no estuvo ni emocional, ni personalmente. Pero los padres, que no conocían toda la historia, lo acogieron de esa forma. Y los hermanos, por mantener la imagen de su hermana, siguieron apoyándolo hasta que llegó un minuto en que dijeron, no podemos más. Si perjuicio de aquello, y entendiendo tu punto, pero llevándolo a la imparcialidad de vida en materia legal, muchos matrimonios viven historias similares. permanecen unidos por años sin que el amor sea la razón, por distintas razones, por los hijos, por conveniencia, por necesidad, por un montón de cosas distintas. Y ninguno de esos argumentos es válido ante la ley para despojar de una herencia. Lo legal no va de la mano con lo emocional. Y tenemos que pensar que ellos están viviendo un duelo hace tres años que no han podido cerrar. Porque todos estos acontecimientos, que él se quedara viviendo con los papás, que después se quedara en la casa, que no se quisiera ir de la casa, más todo el tema de los papeleos, ahora que quisiera validar su matrimonio acá, y estar en esto ha hecho que estos tres años sean muy difíciles. Entonces tenemos que pensar también que la razón en este minuto no es lo que comando, es un poco más la emoción. Y a la par, tengo que decir que conversé con una mamá que ha hecho lo humanamente posible por no mostrarles su dolor. Tú, Raúl, me lo dijiste, mi mamá se ve fuerte, pero yo sé que no. Y ella lo único que quiere es no mostrar lo que siente. Entonces intenta mantenerse, hacer lo que debe hacer. Con David también lo hizo. Y los hijos dicen exactamente lo mismo. Nosotros debemos mantenernos firmes por mi mamá. Y al final nadie expresa lo que siente. Todos se lo tragan. Y eso les puede hacer mal a todos. Por lo tanto, yo creo que el hecho de estar acá, se consiga lo que se consiga, tiene que ser una puerta que abra esta nueva etapa en donde su hermana tomó una decisión y ya fue la decisión. Y ahora ustedes tienen que seguir viviendo, queriéndose, acompañándose, cuidando a la mamá, pero también atreviéndose a expresar y sentir lo que está dentro de ustedes. Es súper complejo, porque yo tengo la obligación de mantenerme fiel a la explicación legal, a lo que corresponde legalmente. Entiendo la angustia, el dolor, lo que explica Marisol, conozco la historia, sé que hay más. Pero una porción más en la casa no va a borrar esta historia. Ni va a aliviar el dolor. Yo sí tengo una duda. Ella adquirió la casa cuando ella era soltera. Entonces, no sé bien porque el papel de matrimonio es en inglés. Entonces, no lo entiendo. No sé si será con bienes comunes, bienes separados. Tenemos un grave problema con eso que ya se lo voy a explicar. Marisol, algo más que quieras agregar. Solo decirles que se puede. Van a poder. Cuídense y cuídense a la mamá. Gracias. Muchas gracias. Tenemos la colaboración de Tania Oliveira y es abogada de Grupo Defensa que le vamos a pedir que ingrese porque hay un tema lo voy a explicar contigo, Tania, respecto a la inscripción de los matrimonios efectuados en el extranjero. Así es, Carmen Gloria. Creo que eso es súper importante que lo entiendan y lamentablemente, como decían, a veces lo emocional no va de la mano con lo legal. A veces como abogados quisiéramos darles otras noticias o otra información un poco más esperanzadora, pero la ley, bueno. Te invito acá. A ver, cuando uno celebra un matrimonio que les ha tocado seguramente asistir a más de alguno, quizás incluso al propio, es siempre ante un oficial del registro civil. Yo no sé por qué en Chile la gente tiende a decirle el juez. No es un juez, es un funcionario del registro civil que tiene la dominación de oficial del registro civil. Ahí se levanta un acta y todos firman y queda listo el matrimonio. Estamos claros, ¿cierto? Eso lo sabemos todos. Cuando un matrimonio es celebrado en el extranjero, en cualquier parte del mundo, si los requisitos para que ese matrimonio sea válido en el extranjero son los mismos o cumple con todos los requisitos para que sea válido en Chile, o sea, si ese matrimonio está realizado en el extranjero, pero cumple con los requisitos para ser válido en Chile, se puede inscribir en Chile. Antiguamente la ley era la primera circunscripción ubicada en Recoleta. Ahí se inscribían todos los matrimonios realizados en el extranjero. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí. ¿Por qué les hice el ejemplo con los matrimonios a los que ustedes han asistido? Cuando un matrimonio es efectuado en Chile ante un oficial del registro civil, en las oficinas, dependencia del registro civil o en las casas, da lo mismo, en Chile, uno tiene que expresar la voluntad del oficial del registro civil sobre qué régimen patrimonial va a contraer matrimonio. Y uno tiene para elegir separación de bienes, sociedad conyugal o participación en los gananciales. ¿Cierto? Si uno no dice nada, se asume que sociedad conyugal. Si yo no quiero sociedad conyugal, tengo que decirle al oficial, oiga, no, yo no quiero sociedad conyugal, quiero separación de bienes o quiero participación en los gananciales. Si no digo nada, sociedad conyugal. Esos son los matrimonios efectuados en Chile. Cuando un matrimonio se efectuado en el extranjero, es absolutamente la inversa. Si yo no digo nada, el régimen patrimonial es separación de bienes. Y si yo no quiero separación de bienes, tengo que decirle al oficial, lo vengo a inscribir, pero con sociedad conyugal o con participación en los gananciales. Si no digo nada, separación de bienes. Si no digo nada y lo estoy haciendo en Chile, es sociedad conyugal. ¿Ven esa sutil diferencia? Entonces, cuando el matrimonio de su hermana es inscrito, que vamos a hablar de sistema contáneo, después de su fallecimiento, en Chile, un matrimonio realizado al extranjero, ¿se revisó cumplir los requisitos? Sí. Y quedó inscrito con separación de bienes. ¿Estamos? Dale. Primera pregunta y primera duda que ellos exponían era que este matrimonio se efectuó hace mucho tiempo atrás, tres, cuatro años atrás, y recién se inscribió en Chile tres años después de fallecida la cónyuge. Así es, Carmen Gloria. Bueno, también señalaban que estaban en proceso de inscribir la posición efectiva, pero eso, al parecer, no tuvo un resultado positivo, Carmen Gloria. Entonces, si bien la inscripción de este matrimonio celebrado en el extranjero es posible en Chile, como nos explicabas, también comienza a regir desde la inscripción misma, ¿cierto? El efecto, no desde que celebraron los cónyuges el matrimonio en el extranjero. Sin perjuicio de eso hay un problema, porque la posesión efectiva no se logró realizar completamente. Por lo tanto, debemos decirle también a ustedes, es como en este caso, que efectivamente el cónyuge de su hermana hoy fallecida es heredero y por lo tanto es dueño de una porción y parte de esa casa. Los otros herederos forzosos, al no tener hijos, ellos son, por lo tanto, los padres de ellos. Ahora, ¿cómo podrían realizar la voluntad lo más apegado posible a lo que quería a su hermana Gisela? Es la conversación que quizás falta con el cónyuge sobreviviente y en el otro caso sería, por ejemplo, que los padres de ustedes hicieran esa sesión de derechos, de los derechos hereditarios que ellos tienen hoy a ustedes. Esa es la única forma, Carmen Gloria, porque efectivamente él es dueño del inmueble a través de este matrimonio inscrito en Chile válidamente. Hay un certificado también que se puede hoy descargar y que acredita su calidad de cónyuge. Yo tengo el certificado de matrimonio acá de la inscripción y tal como yo le explicaba, esto se inscribió ahora en el año 2023 y no se dejó constancia de pactar un régimen patrimonial distinto por lo tanto se aplica la genérico supletorio que es separación de bienes. Su hermana se encontraría casada con este señor con separación de bienes. ¿Se puede inscribir cuando una persona ha fallecido? Sí se puede porque yo estoy inscribiendo un acto que se realizó cuando ella estaba viva. No estoy realizando un matrimonio post-mortem que es lo que ustedes pensaban o lo que ustedes creen que se realizó. No, el matrimonio se realizó el día que se celebró en Inglaterra. Produce sus efectos en Chile desde que se inscribió, que es distinto, pero estoy validando un acto realizado en territorio extranjero porque la ley lo permite. Hay una sutileza que es media técnica que los abogados entendemos y espero estarlo explicando con claridad. No es que estemos diciendo que el matrimonio se realizó en el año 2023. Ustedes dicen ¿cómo va a incluir un matrimonio en el año 2023 si mi hermana falleció en el 2020? No, lo que él está haciendo es validando un acto jurídico ocurrido en el extranjero hace varios años atrás pero que empieza a producir efectos en Chile a partir del año 2023. ¿Se entiende? Sí. ¿Algo más que agregar, Tania? Sí, que también la ley no señala un plazo para inscribir el matrimonio en el extranjero por lo tanto él podría hacerlo en el plazo que estime conveniente. Solamente los efectos son, por supuesto, hacia el futuro desde la inscripción y al usted no tener esa posición efectiva realizada por supuesto que él hoy es un heredero más de esta masa hereditaria de su hermana fallecida. Eso, Carmen Gloria. Muchas gracias. Gracias. Ahora yo les tengo que explicar otra cosa más que me parece pertinente a raíz de esto. Usted señaló hace un rato una acotación dijo esta casa fue adquirida mucho antes de que ellos se casaran. Sí. Es un dato importante para ustedes en la historia pero irrelevante legalmente porque si consideráramos que es un bien adquirido antes del matrimonio es un bien propio pero ellos están casados con separación de bienes entonces cualquiera de los bienes que se adquieren son considerados bienes propios llegamos a lo mismo ¿se entiende? Ya. Importante ese dato ¿por qué? Porque si ellos se hubieran casado en sociedad conyugal hoy día estaría pasando esto y 50% sería del marido y 50% de la mujer y como ella falleció de sus herederos y la ley dice que al cónyuge cuando hereda con los padres les corresponden dos porciones el doble de la porción de cada padre entonces la herencia hubiera quedado la parte de ellos le hubiera correspondido la mitad a él por ser el marido de la sociedad conyugal estoy hablando si esto hubiera sido sociedad conyugal y la parte de acá se hubiera dividido en tres partes tres partes iguales o no tres partes ahí queda más parecido tres partes iguales y una sería del marido y otra serían de los papás ¿se entiende? Sí pero esta separación de bienes por lo tanto esto no es aplicable y toda la casa es de los herederos y aquí si se aplica que al cónyuge le corresponde el doble desde la porción de los padres es un poquito menos que ella pero menos la parte de ellos le hubiera correspondido la mitad a él por ser el marido de la sociedad conyugal estoy hablando si esto hubiera sido sociedad conyugal y la parte de acá se hubiera dividido en tres partes tres partes iguales y una sería del marido y otra serían de los papás ¿se entiende? Sí pero esta separación de bienes por lo tanto esto no es aplicable y toda la casa es de los herederos y aquí y aquí sí se aplica que al cónyuge le corresponde el doble de la porción de los padres es un poquito menos que allá pero menos esto se divide en cinco partes dos son del marido y del papá me quedó una ahí está doble la porción son me ha quedado mal el triángulo ¿no son? a ver son papá, papá marido, marido claro no está bien en tres partes tres son para el marido y dos para los papás ahí está está bien entonces le corresponde a él un poquito más pero menos de lo que le hubiera correspondido acá porque acá le correspondía ya la mitad por socio de la sociedad conyugal entonces sí salen con un resultado que a lo mejor no es el que ustedes esperaban que es sacarlo a él de la herencia es imposible porque sí es un matrimonio realizado en el extranjero pero fue inscrito en Chile y ustedes decían sí pero mi hermana estaba fallecida cuando lo inscribió se puede hacer lo explicó Tania se puede inscribir no hay un plazo para inscribir y los efectos se producen desde que se inscribe ustedes no habían terminado la posición efectiva por lo tanto él puede hoy día reclamar su derecho a herencia lo que sí hay otras cosas que pueden ser utilizadas en su favor pudimos contactarnos con don David por teléfono y tenemos una grabación de la conversación que se sostuvo con nuestro programa si la quieren escuchar sí mi nombre es Javiera Cabello estoy hablando con David Bonikowski sí correcto soy yo ah mucho gusto mire le cuento yo soy periodista del programa Carmen Gloria a tu servicio y primero le quiero decir que esta llamada está siendo grabada solo para que tenga resguardo tanto usted como yo ¿ya? y contarle que el programa nos llamó doña Leonarda Núñez nos llamó porque nos cuenta que hay una propiedad en conflicto con su fallecida hermana el problema es que usted legalizó el matrimonio posterior a la muerte de ella no sé si usted tiene otra versión de esta situación no ¿sabe qué dama? y usted si tiene contacto con ella puede decir literalmente que yo no quiero nada hacer con ella yo hablo con ella no estoy ahí con la con la drama con ella estar llamando programas de ayude de familia no me importa nada que hasta ya yo deje el tema que ella se hace con esas cosas de ella yo no estoy ahí con la cosa si pongo la palabra pero estoy almorzando y no quiero enojarme así que mejor que no está con la conversación mil disculpas solo para entender entonces usted no tendría interés en la propiedad ella está haciendo drama sobre esto pero no entiendo por qué yo no me meto no me importa la duda la duda que ella tiene es el tema de la propiedad si usted es heredero efectivamente o no pues si ella me dijo que ella está dueña de la casa ¿cierto? el papel escrito en la casa de ella ¿cierto? entonces ¿para qué me llama? porque sale que usted legalizó su matrimonio de forma posterior a la muerte de Gisela y eso lo convertiría usted en heredero también de la propiedad por eso le pregunto si usted tiene interés en esta casa ya yo creo que eso nada que ver con Gisela disculpa pero que yo hago con mi cosa es mi ¿sabes? no yo no quiero conversar con ella no gracias entiendo muchas gracias por su tiempo don David ahí está o sea no quiere referirse al tema pero en ningún minuto dice que no tenga interés sobre la casa y todo indica que así debe ser que interés debe haber por algo por algo inscribió el matrimonio después que su hermana había fallecido seguramente está consultando o está pidiendo asesoría y le indicaron que para tener derecho de herencia tiene que probar que estaba casado con ella y eso fue lo que hizo hoy día es heredero y tiene derecho sobre esta propiedad y le corresponde y le corresponde el doble de la porción de los padres pero yo tengo una duda porque usted antes explicó que el matrimonio se puede inscribir acá esa parte lo entendí súper bien pero supuestamente se casaron o no supuestamente se casaron con bienes separados ¿por qué pasa ser heredero? porque el cónyuge en nuestra ley es heredero independiente de cuál sea el régimen esa es una confusión bastante habitual en nuestro país se cree que solo es heredero el cónyuge en sociedad conyugal no la forma en que se reparten los bienes depende del régimen patrimonial que uno contrajo se reparten mitad y mitad si es sociedad conyugal si es separación de bienes cada uno se queda con lo suyo y si es participación en los gananciales se debe hacer un balance entre lo que entró lo que salió y cuál fue la utilidad o ganancia de ese matrimonio y se reparten las utilidades son tres regímenes distintos si terminamos un matrimonio pero la calidad de heredero es simplemente por ser cónyuge independiente de con qué régimen me casé esté casada con separación de bienes con participación en elegancial o sociedad conyugal yo soy heredero y esto fue entiendo la confusión porque esto es una modificación relativamente reciente de nuestro código civil y a finales de los años 90 a principios del 2000 se hace esta modificación donde el cónyuge cuando se modificó la ley sobre materia sucesoria adquiere el cónyuge la calidad de heredero antes se le otorgaba una porción conyugal que tenía otras variantes hoy es heredero junto con los hijos y con los padres es que no hay hijos en el caso de ustedes su hermana fallece estando casada sin hijos por lo tanto los herederos de ella son sus padres y el cónyuge sobreviviente el cónyuge sobreviviente lleva el doble de la porción que le corresponde a los padres por eso que la herencia se divide ahí cuando me confundí en más partes para él y menos para los padres se entiende para esto él debe hacer los mismos trámites que han hecho ustedes no solo inscribir tiene que seguir con más trámites para poder tener derecho a disponer sobre esos bienes y poder tener un documento que acredite que él tiene la calidad de heredero pero eso se los voy a explicar en privado porque ya que el caballero no quiso dar la cara no quiso conversar con nosotros no quiso tampoco tener o dar una respuesta cordial para ustedes ni siquiera en consideración a la relación que tuvo con su hermana creo que las explicaciones tampoco yo las quiero compartir con él sino que solo con ustedes así que yo voy a cerrar la sesión aquí y conversamos unos segundos sí, tranquila me van a ayudar la sesión aquí Gracias por ver el video.